Música 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 No puedo comprender el porqué de mi suerte O que habré de no verte pelante mi cerebro ¿Dónde en el bufio fue? ¿Dónde te conocí? Dónde por desprimiendo mi corazón de ti Juntas, amor de hunda Te quiero checarbar a dicha y los penas Estás ahí celo jaíjón, volver juntito a mí Que yo quiero gozar, la vida de vivir Y tú me hablas de la, pero tú